Hoy es un día de celebración. Gente, por fin lo habéis visto en el título, lo habéis visto en la miniatura, no me voy a andar con rodeos. My Hero Academia Ultra Impact llega a la versión global para todo el mundo, para todo el mundo fuera de Japón, obviamente. Ya sabéis que este juego está a punto de llegar al aniversario en su versión japonesa, según no tengo mal entendido, creo yo. Y yo me esperaba que su versión global llegase para marzo o abril, como pronto. Y aquí estamos a 9 de febrero, a 8 realmente, estamos hoy a 8, correcto, a 8 de febrero, porque el día 9 de febrero, es decir, mañana llega a nuestro servidor My Hero Academia Ultra Impact. Tengo unas ganas enormes por fin después de, pues básicamente la decepción constante que ha resultado ser My Hero Academia The Strongest Hero, y espero que este juego en cuestión lo reviente. Así que gente, que sepáis que aquí vais a tener de todo, información, guías, análisis, etc. Absolutamente todo lo vais a tener por aquí de este nuevo juego de My Hero Academia. Sinceramente, me dolió muchísimo que el Ultra Impact, bueno, que el Ultra Impact, perdón, que el The Strongest Hero resultase ser tan decepcionante al final. Aún sigo pendiente, y lo sabéis, aún estoy pendiente de si en algún momento puede salir algo interesante, pero ya sabéis que realmente ya no espero absolutamente nada. Así que os pongo por aquí, por pantalla, el Twitter oficial de My Hero Academia Ultra Impact, que tiene muy poquitos seguidores, la verdad, pero bueno, obviamente ya todo verificado, al ser una cuenta oficial y todo por el estilo. Y que sepáis que las recompensas de los retuits que se postearon en su momento, pues en este Twitter oficial, ya fue alcanzada, con lo cual conseguiremos 100 gemas nada más empezar el lanzamiento. No sé si las 100 gemas equivalen a 2 multis, la verdad, pero sí que es cierto que con esto entiendo que podremos hacer re-roll, ¿vale? El concepto de re-roll ya sabéis que es algo que a mí no me gusta en exceso, pero sí que es cierto que viene bien para iniciarse de forma óptima en cualquier jueguito. Con lo cual, todo este tipo de conceptos, todo este tipo de información la tendréis en vídeos extra, cómo hacer re-roll, cuáles son los personajes que debéis buscar para el re-roll, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sí que es cierto que no sé cuántos personajes de todos los que han anunciado van a salir nada más empezar el juego, porque no sé si lo sabéis, no sé si habéis estado atentos a básicamente las publicaciones de My Hero Academia Ultra Impact, del Twitter. Pero aquí tenemos una auténtica, pero auténtica barbaridad de personajes anunciados, de no ser porque creo que están literalmente todos los personajes que estaban hasta el momento en la database de My Hero Academia Ultra Impact. Por si no lo sabéis, la tenemos también por aquí, esto lo utilizaremos bastante para hacer un montón de análisis, etcétera. Y aquí, como veis, pues bueno, una auténtica barbaridad de personajes que yo creo que han sido la mayoría de ellos anunciados durante este mes, porque al final, el anuncio de la global de My Hero Academia Ultra Impact no ha pasado tanto de un momento a otro, realmente. Y sinceramente, pues bueno, muy, muy, muy contento de que ya esté por aquí, porque como veréis, aquí tenemos el anuncio oficial. Ya estamos llegando a los, básicamente, ajustes finales. My Hero Academia Ultra Impact, que está programada para ser lanzada el día 9 del 2, mañana 9 de febrero, tendremos My Hero Academia Ultra Impact aquí preparado, ¿no? Como sabréis, por aquí tenemos la web, no tenemos mucho distinto por la web, así que sin más. Vale, pues directamente nos dan 100 gemas, que mira, tenía esa duda. Las 100 gemas del... No, ¿necesitas 500? ¿Cómo? For Run Retreat, ¿necesitas 500 para un multi? Hostia, pues esto me duele, ¿eh? Esto me duele bastante. Pero bueno, tampoco es... Yo creo que tendremos suficiente para tirar bastante nada más empezar. Ya sabéis que en los juegos estos, al inicio, en cualquier jueguito, pues acabamos teniendo un montón de recursos. Pero parece ser que sí que vamos a necesitar 500 para tirar un multi. Pero bueno, ya veremos. Estoy seguro que tendremos suficiente, ¿no? Así que sin más gente, ya tengo el juego instalado. De hecho, a la mayoría de vosotros y vosotras estoy seguro de que os habrá aparecido el juego directamente instalado en vuestro dispositivo móvil. Aquí lo tenemos. Ya tenemos el pequeño anuncio por aquí. ¿Eh? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no está saliendo? ¡No sale! ¡Que le he dado al botón! ¡No se abre! A ver... ¡No se abre! ¿Por qué? Me estoy enfadando, ¿eh? Os escucháis la música pero no se abre. Bueno, que lo sepáis que lo tengo por aquí. Que ya tenéis el juego instalado. Ya podéis tener el juego instalado. Podéis pre-descargarlo. Desde aquí, pues bueno, os dicen que el juego se va a abrir mañana, día 9 de febrero. Y, pues bueno, tenéis el oficial Twitter, el Try Again. Pues si queréis volver a intentar entrar hasta que... Igualmente hasta mañana no vais a poder entrar. Y bueno, un contacto. Que esto también se agradece en cualquier tipo de juego. Que tengamos una forma de contactar con los desarrolladores. Por si tenemos algún problemita. Pues no, gente. Me molesta. Me molesta porque yo me esperaba que pudiese enseñaros por lo menos la pantalla de carga. Y no, no os la puedo enseñar. ¿Por qué? ¿Por qué no va? Ah, porque tengo abiertos emuladores. Vale, perdóname. Ya sé por qué no va. Es que tengo abiertos emuladores que he estado haciendo logins y demás. Bueno, sin más. No es realmente importante. Aquí lo veis. My Hero Academia Ultra Impact es real. Lo tenemos mañana en nuestros dispositivos móviles. Bueno, lo tenéis hoy. Pero mañana podremos jugar. Así que mañana seguramente marato en Twitch. Lo tenéis ahí abajo en la descripción. Espero que os paséis. Le daremos una auténtica barbaridad de caña a este jueguito. Y espero que, bueno, que sea lo que los jugadores y los fans de My Hero Academia realmente se merecen. Así que a darle caña, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado este anuncio. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.